Hola, bienvenidos a Sabías que? El día de hoy hablaremos de dos palabras, sínodo y sinodalidad. Estas las estaremos escuchando a lo largo de los dos siguientes años. Sabías que el Sino de los Obispos es una institución permanente que fue creado por Pablo VI en 1965 en la respuesta de los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el buen espíritu nacido de las experiencias conciliares. Sabías que una de sus principales características es que no es solamente consultivo, no tiene capacidad de decisión, pero resulta fundamental para ayudar a entender a fondo los temas que se abordan. El habitual largo documento final que se somete a votación ofrece al Papa una serie de propuestas que suelen convertirse en documentos de magisterio bajo la forma de exhortaciones apostólicas. Sabías que la mayoría de los participantes son elegidos en las conferencias episcopales del respectivo país y el resto los nombra el Papa. Suelen participar miembros de otras confesiones cristianas, de expertos en cada tema y oyentes de todo tipo, incluidos personas de otras religiones que aportan sus puntos de vista en las reuniones de los grupos de trabajo lingüísticos. Sabías que el Sino tiene dos tipos de asambleas, asambleas generales y asambleas especiales. Las asambleas generales del Sino de Obispos tratan asuntos concernientes a toda la iglesia, mientras que las asambleas especiales tratan cuestiones que conciernen directamente a la iglesia y regiones determinadas. Sabías que la sinodalidad abarca todo el pueblo de Dios, incluyendo sacerdotes, religiosos y por supuesto la gran mayoría de los laicos. Son precisamente los laicos los auténticos protagonistas del próximo Sino, que incluye la gran novedad de convertirse en un itinerario sinodal. ¿Sabías que la iglesia de Dios es convocada en sínodo? El camino cuyo título es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, la cual fue inaugurada por el Papa Francisco en Roma el 9 de octubre y por primera vez por cada obispo en su propia diócesis el domingo 17 de octubre. Este sínodo se desarrolla en tres fases, diosesana y nacional a lo largo del 2022 y finalmente continental y mundial en el 2023. La sinodalidad está al servicio de la misión de la iglesia, en los que todos los miembros estamos llamados a participar, dado a que todos somos discípulos misioneros, caminando juntos y reflexionando juntos sobre el camino recorrido. La iglesia podrá aprender cuáles son los procesos que puede ayudar a vivir en comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que?